¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya en su cuadra, en su colonia, ya vio que don Pedro, don Juan, doña María, don quien sabe quién, ya abrieron la boutique, ya abrieron la zapatería, ¿no? Ya abrieron la tienda ahí de la esquina, ya todos están abriendo, ya empezaron con el tema de la apertura de negocios, ahí en su colonia, ahí en su cuadra, ahí en su cuadra, muchos ya están abriendo. Claro, con las medidas, las medidas de salud que marca la misma Secretaría y que esto va precisamente con la información de las autoridades en este tema de aperturas. Ayer lo informaba el propio alcalde Claudio Mario Bresgarza de la apertura de estos negocios. Y por favor, no le haga al vivo, no le haga, y no pasa nada, estoy acá, nadie se va a dar cuenta, no le hagan al vivo. Ok, dígale, recomiéndele a sus clientes, recomiéndele a sus clientes, oye, ¿vienes a mi negocio? Gracias, pero te voy a pedir un gran favor. Primero que nada, los que están afuera formados, la sana distancia. Es muy importante, porque no la aplican, no la aplican. Así avienten el gobierno, 20 mil spots en un segundo, no la aplican, no la aplican. Aquí usted como responsable de su negocio, si me está viendo, ya lo abrió, exíjale, exíjale a su cliente, marquen la sana distancia, por favor, háganme el favor a mí, a mi negocio que ya me permitieron abrir, por favor háganme a mí el favor, marquen la sana distancia, usen los cubrebocas, ok, usen los cubrebocas, si están en espera de entrar a mi negocio, usen el cubrebocas. ¿Por qué? Porque al final del día, su cliente entra, toma el servicio y se va, pero si usted, y no vaya a ser sorprendido, si usted no acató las recomendaciones de la autoridad, le van a cerrar. No es recaudatorio, ya lo decía ayer el alcalde, no es recaudatorio, no le van a cobrar, no le van a imponer una multa, no. No, le van a clausurar por un mes, otra vez a cerrar otro mes y apenas usted acaba de abrir, pero como le hizo al vivo, como muchos, le han hecho al vivo, le hacen al vivo, ¿y qué pasa? En ese momento va pasando la unidad, el centro de inspección COVID, el que anunciaron el día de ayer, los inspectores COVID. Van a pasar por su, ah, mira estos, no, a ver, una vez sálganse, vamos a clausurar el negocio, oiga, pero es que espérenme que, no, 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 por eso se les dice con tiempo, por eso se les dice con tiempo, para que no le entre por un oído y le salga por el otro, se les dice con tiempo, tome las medidas necesarias ya que le permiten aperturar su negocio, tome las medidas necesarias, no le vaya a hacer al vivo como el de la florería, sí, aquí por la González, esa avenida Carranza y donde cruza la licenciada, es ahí en la mera esquina, de hecho, de hecho yo me paré, yo me, porque había dicho la autoridad, nada más que los negocios también a veces se hacen patos, calle nueva, calle nueva y Carranza en la mera esquina, a veces los negocios dicen, no pasa nada, le clausuraron, ¿por qué? porque bien claro se les dijo, díganle a sus clientes que no se bajen del vehículo, usted llega al vehículo, oiga, ¿qué va a llevar? no, pues un ramo de rosas, flores o lo que usted quiera, perfecto, se los traigo hasta aquí, pero no, tenían a todos ahí abajo y aparte tenían un caos vehicular, tanto en la avenida Carranza como dar la vuelta a la calle nueva, prácticamente los carros parados a mitad de calle, ¿y qué pasó? que le clausuraron y le pusieron una multa, entonces por eso le comento, bien claro, no lo vayan a sorprender, acate las medidas necesarias para la apertura, ¿ya le permitieron abrir? estos obviamente van a volver a empezar, pero ¿ya le permitieron abrir? aprovechenlo, pero todos con las medidas necesarias, al cliente le vale, él llega como usted quiera, usted es el responsable del negocio, a ver, oigan clientes, por favor, échenme la mano, salen a la distancia, cubrebocas, van a entrar de uno o de dos, dependiendo del giro del negocio, y así se va a hacer, y si no, pues lamento, porque después, si llegan y le cierran, ahí se va a andar quejando en redes sociales, oye que el gobierno ya me cerró, y que vino, y que no sé qué, por eso se le está diciendo con tiempo. Excelente tarde, saludos a la región de los cinco manantiales, saludos a los manantiales, que por cierto me tocó ir a Allende, y en Allende también ya hay apertura de negocios, en Allende, me tocó ir a Allende, saludos a los cinco manantiales, saludos allá en el norte de Coahuila, a Ciudad Acuña, el puerto del futuro, que también ya empezaron, saludos a Piedras Negras, Jiménez, y por supuesto al sur de Texas, gracias, vámonos del otro lado del estudio, si seguimos con este tema, porque hoy hubo varios árboles, varios árboles que no aguantaron los estragos de las fuertes ráfagas de viento, y que cree, cayeron, si, varios árboles el día de hoy amanecieron muertos, árboles, aclarando, oye Chavita dijo que murieron varios del COVID, no, que pasa oiga, varios árboles amanecieron muertos, cayeron, si, ya se murió el arbolito, pero con este tema de las ráfagas de aire, y de este tema, a continuación, con la autoridad en el tiempo. Muy buenas tardes a la audiencia, bienvenidos a su programa El Reporter Urbano, gracias por acompañarnos un día más, ya es jueves, y nosotros iniciamos con la información del pronóstico del tiempo, durante esta tarde el termómetro aumentará marcando 34 centígrados, pero no se confíe, ya que el índice de calor podría marcar hasta una temperatura máxima de 37 centígrados. Las condiciones de cielo para la ciudad de Piranegras permanecerán parcialmente soleado, y durante esta noche el termómetro marcará una temperatura mínima alrededor de 24 centígrados. A partir de este fin de semana ingresará por la tarde noche de este viernes, el frente frío número 61 a la ciudad de Piranegras, y con ello traerá de nueva cuenta la probabilidad de lluvia, que éste incrementará desde un 30 hasta un 60 por ciento, acompañado de posibles tormentas eléctricas. También se presentarán fuertes vientos soplando el sur sureste, con velocidades máximas de hasta 35 kilómetros por hora. Las temperaturas máximas para ambos días aumentarán de 32 a 33 centígrados, mientras que las mínimas se mantendrán cálidas alrededor de 21 centígrados. Durante este domingo y lunes de la próxima semana se descarta la probabilidad de lluvia, de nueva cuenta gozaremos de cielo mayormente soleado, temperatura máxima que se mantendrá en los 33 centígrados, así como también la temperatura mínima para este domingo y lunes alrededor de 21 centígrados. Esta es la información del pronóstico del tiempo, yo le deseo que pase una excelente tarde y sobre todo que se quede con nosotros. No le cambie. La información completa del pronóstico. Vámonos con el tipo de cambio. A la compra, 20 pesos. Oye, bajó. Oye, ¿qué onda? Bajó el dólar. 20 pesos cerrados a la compra y a la venta en 21 pesos con 90 centavos. Yo me acuerdo, licenciada, cuando llegué acá al norte de Coahuila, cuando llegué al norte de Coahuila, venía de la Huasteca o Potosina, estaba el dólar, me acuerdo muy bien, a 13 pesos. Quédate nada más. Estaba a 13 pesos. No, pero es que tú siempre has vivido en frontera, licenciada. No, nosotros veníamos de allá del rancho. Ahí está el tipo de cambio. Los puentes internacionales, puente internacional número uno y puente internacional número dos. Fíjense nada más. El puente uno, lleno, señores. Lleno el puente internacional número uno. ¿Ya está pasando la raza, licenciada? ¿Eh? ¿Ya está pasando la raza? Los de... No, no, ¿qué pasó? No, 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 no. Los de vice turista todavía no. Bueno, como para tu cumpleaños, bueno, ahí está. Puente uno, lleno. Puente dos, este está más despejadón. Está más despejadón, acuérdense, sí. Hay filtro, hay revisión. El CVP, ahí está revisando. Pero el puente dos también presenta bastante tráfico vehicular. Yo me acuerdo que no había puentes cuando llegué acá a Piedras Negras. La gente cruzaba por el río. Ahí está la información de los cruces internacionales. Ya están reactivando allá también en la vecina ciudad, señores. Por favor, ¿eh? Los negocios, los comercios de Eagle Pass. Apapachenos, quiéranos, si no nos vamos a volver a ir. Cuídeme porque me voy, exactamente, ¿eh? ¿Tú cruzas, Cintia? ¿Qué pasó, Cintia? Bueno. Vámonos con Cintia, que nos tiene los puentes interno y los puentes. El Facebook, Cintia, adelante. Ay, chavo, ¿en qué mundo vives? Aquí estoy pendiente ya para que la gente se esté conectando a través de la página de Facebook de Super Channel 12. Recuerde regalarnos un like y nos puede ver completamente en vivo. Dejarnos su comentario. Si tiene alguna felicitación a quien dedicarle, con muchísimo gusto aquí lo podemos hacer. Algún saludito, algún servicio social, algún reporte. Yo con mucho gusto le voy a dar lectura. Y aquí ya la gente se está conectando. Eso me da mucho gusto. Que nos dejen sus comentarios desde donde quiera que nos estén viendo. Recuerden que este espacio es suyo. Yo regreso más al ratito. Así es, más al ratito viene Cintia con los mensajes del Facebook. Antes de ir al corte comercial, oye, todavía no encuentran a Zeus. Y ahora aumentaron la recompensa de Zeus. Tres, no, ahí dice recompensa de dos mil. ¿Sí? Ahí dice en la pantalla, la gente que me está viendo a esta hora de la tarde, la gente que me escucha en radio, en pantalla, en el anuncio de que se extravió Zeus, dicen que tres mil. Perdón, dice que dos mil. Pero ya la propietaria de Zeus, acá por fuera, me dice que la recompensa es de tres mil ya. Ya es de tres mil, licenciada, ¿eh? Dice, dice, fíjate, recompensa tres mil, tres mil de recompensa quien regrese a Zeus, características de Zeus. Obviamente su nombre es Zeus. Tiene un año. Ojos celestes con el sol o la luz se le ve una pequeña nube, una nube negra en uno de sus ojos. Es una raza husky, color negro con blanco, cola totalmente peluda, aúlla con las ambulancias, aúlla con las ambulancias, una característica de Zeus. Corresponde al nombre de Zeus, se perdió en la colonia Roma. Si usted ha visto a Zeus, son tres mil pesos, ¿eh? Tres mil pesos que le van a dar si usted regresa a Zeus. Ocho, siete, ocho, ciento cincuenta y ocho, veinte, veintitrés. Ciento cincuenta y ocho, veinte, veintitrés. Aumenta la recompensa para que usted regrese a Zeus, a su casa. ¡Corte comercial, Milalo! No le cambie, nosotros ahorita volvemos. ¡Corte comercial, Milalo! ¡Qué flojera! ¿Ahora qué hacemos? Hagan ejercicio. Es un gran aliado cuando te quedas en casa. Invita a los que viven en casa a realizar rutinas divertidas. En ejercicio baja tu nivel de estrés y ansiedad. Estarás alegre y con más energía. Tu condición física mejorará. Mantendrás un peso saludable y fortalecerás tu sistema de defensa inmunológica. Con eso, estaremos mejor ante cualquier enfermedad. Y como ya sabes, quédate en casa. Gobierno de México. Quedarnos en casa es la medida más importante para prevenir el coronavirus. Durante la cuarentena debemos buscar la armonía y el respeto entre todas y todos. Pero en algunos hogares, las mujeres enfrentan situaciones de violencia que no les permite sentirse seguras. Si tú o alguien que conoces vive una situación como esta, marca al 911 donde atenderán tu caso. No estás sola. En esta cuarentena, no más violencia. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. En la CNDH, vigilamos que las medidas para atender la emergencia del COVID-19 se apliquen con estricto respeto a la ley y a los derechos humanos de todas las personas. Brindamos orientación y asesoría las 24 horas del día. En línea, www.cndh.org.mx. En los teléfonos, 5556-8181-25 y 800-715-2000. O en la aplicación móvil, CNDH atiende. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ella sí me quiere, ella sí me llena, con litros exactos mi amor. De Gasco es de quien hablo yo, donde se genera confianza. Yo te prefiero porque nunca me fallas. Si tú te llamas Gasco, quiero yo contigo. Tu gasolina siempre me rinde. Y también me das el mejor servicio. Por nadie te cambió. Donde se genera confianza es Gasco. Yo salgo de mi casa usando cubrebocas, porque amo a mi familia y valoro tu vida. Además, lávate las manos constantemente o usa gel antibacterial. El coronavirus lo puede portar cualquier persona. Protégete. Quédate en casa. Gobierno Municipal de Piedras Negras. Fíjense que el día de ayer le dábamos cobertura a una información que se generaba allá, precisamente en la calle López Mateos, en el sector López Mateos, en la colonia Roma. ¿Sí? Resulta, y le comparto, resulta que una familia originaria del país vecino de Honduras, pues estaba, mostraba su inconformidad por el trato que estaba recibiendo de quien le renta un pequeñito cuarto, un pequeño cuarto. No sé las medidas, pero estaba muy pequeño porque me tocó estar ahí adentro del cuartito. Pero en la renta, este rentero que tiene ahí esta, pues prácticamente como una vecindad, en dos mil pesos, imagínense ustedes. O sea, carísimos, carísimos, abusando, abusando de estas gentes que vienen de Honduras. Aparte de este asunto, se los lleva a trabajar, este rentero, se los lleva a trabajar a un rancho. Y les paga muy poco. Y quien no quiera trabajar con él, dicen, ahorita va a ver usted en la entrevista, que los corre del lugar. Así es. Este es un trabajo para el Instituto Nacional de Migración, para las autoridades, autoridades, ¿verdad?, para las autoridades federales, estatales o municipales, sobre esta situación en donde tienen, porque este rentero, única y exclusivamente, le renta los cuartos a puros migrantes hondureños. Nada más. Porque aparte de que le renta los cuartos, se los lleva a trabajar a un rancho, no sé de dónde, y no les paga tan bien que digamos. Y lo único que fue, ¿por qué corrió a esta familia? Porque no le gustaba el comportamiento de los niños. Porque esta familia trae niños, no le gustaba el comportamiento. Como se molestó el señor, les dijo que se fueran a la calle. Vámonos. Compartimos el día de ayer a través de noticias, y hoy le muestro la entrevista que realizamos con la señora Oneida. La señora Oneida es una de las personas que viven en este lugar, en este sitio, y que ayer nos compartió. Vea usted la información. Cuarto solo porque mis niños jugaban ayer, y como le caen mal los niños, pues. Entonces, ya tengo de estar rentando aquí dos meses. Y no le debo renta, hasta el 21 justo mes. ¿Cuánto paga? Dos mil pesos. ¿Y a qué persona? El señor se llama Don Rey. ¿Don Rey? Solo Don Rey le dice, pero se llama Don Reinaldo. Pero es cosa seria ese señor. A todo mundo, corre pues, a todo mundo. ¿Cuánto paga? Dos mil pesos. ¿Por mes? Sí. ¿En cuál cuarto? Ese cuartito. Ahí. ¿Qué vino, le dijo, que se saliera o la sacó? Me dijo, te vas, no te quiero ver acá, me caen mal los cuercos, me dijo. Son muy bulliciosos, y los niños solo jugaban ahí, no le hacían nada. ¿Usted aquí trabaja? Ahorita no estoy trabajando porque estoy recién criando, y me hicieron cesárea de mi niño. ¿Cómo le hace para pagar la renta? Él estaba trabajando, pero... ¿Su pareja? ¿Su pareja? Sí, pero como ahorita no fue porque no me podía dejar acá a mí sola, porque el señor los echó. ¿Qué va a pasar? Bueno, yo espero de Dios, que Dios me ayude. ¿Cuántos niños tiene? Cuatro. ¿De qué edad son los niños? Uno de diez, la otra de ocho. La niña que va a ajustar ahorita de cuatro años, y el niño de dieciséis días. ¿Son ustedes únicos? ¿Usted es su pareja y su hijo nada más? Sí, no tengo a nadie acá. ¿No sabe para dónde se va a ir? No, no sé. ¿Trató de hablar con él? Sí, ahorita hablé y me dijo, no, no te quiero ver, andate, me dijo. Y también corrió a los otros señores de acá, y los señores lo que hicieron fue que se encerraron. Pero como ellos no andan niños, pues andan solos, no se preocupa. ¿Ellos de dónde son? También todos, de Honduras, de todos, él solo le renta a hondureños, no le renta a mexicanos. Él se aprovecha, solo porque, del dinero, solo porque es, a él le vale, si te ha gustado el mes o no ha gustado, él los corre. Si le cayó mal, los corre. ¿Y a todos les cobran los mismos? No, los otros pagan más. Dice que supuestamente para él, dijo, por pesar, me rentaba dos mil pesos el cuartito. Para él, dice que por pesar, por dos mil pesos. Pero, ¿usted viera el cuartito? Pero, bueno, yo lo doy, gracias a Dios, que tanquiera el cuartito. Pero ya que me salió con eso, que me echó y no le debo cuarto, no le debo nada, no le debo renta. ¿Le pagaron? Sí, hasta el 21, justo el mes. ¿Unicamente la renta o depósito también? No, depósito no. ¿Pura renta? Sí, pura renta. ¿Quién le recomendó que vinieran aquí a rentar? No, yo sola me vine y encontré acá. Y él me dio, bueno, ya me había echado la primera vez y yo lo rogué porque no tenía para donde agarrar. Entonces me dio, pues, donde vivió otra vuelta. Entonces, no, porque no fui a trabajar con él y yo ya acá, o sea, solo me faltaba una semana para criar. Y él quería llevarme para un lugar no sé a dónde, a un rancho. Y él quería que yo le fuera a limpiar a un carecicón, yo le dije que sí. Pero yo andaba con dolores ya y mi esposo me dijo, ¿cómo vas a ir así? No puedes ir así. Entonces vino y los corrió, solo por eso. Y entonces allá como a los dos días yo tuve, después que él me echó. Yo tuve a mi hijo. Y así que él quería así, pues, que yo fuera a trabajar así. Y no podía, entonces, solo por eso. Y ahorita solo por la guía de mis hijos fue que me echaron. ¿Cuánto pagaba él cuando trabajabas con él por semana? No, él pagaba 200 pesos y era la primera vez que iba a ir a trabajar. ¿Por día o por semana? Por día, 200 pesos. ¿Hay más gente de tu país trabajando con él? Sí, hay un montón y el que no va lo echa. Aunque le haya pagado la renta, él siempre lo echa. ¿Qué hacen ahí en el rancho? Bueno, yo, él me llevaba de Haseadora, no sé los demás, sí, un rancho. Yo iba a ir, no me negué, pero mi esposo me dijo, no vayas porque estás con dolor, ¿cómo vas a ir? Pero él no le bastó y los corrió. Entonces yo le dije, voy a ir, le digo, voy a ir a trabajar, no me corra, le digo, no tengo a dónde irle. ¿Tu esposo trabaja con él? Este, dos días fue, pero supuestamente dice que solo le pagó 120, no sé, entonces ya él como, pero ya había conseguido otro trabajo ahorita con un señor que vendía pollo, pero no fue por eso porque él me echó y no puede dejarme sola acá. ¿Qué hacía tu esposo en el rancho? Limpieza también. ¿También limpieza? Sí. ¿De corrales o qué animales había ahí? ¿Lacos? Este, ganado, sí, pollos, así. ¿Dónde se encuentra este rancho, no saben ustedes? No, no sé. Pues ahí está esta situación, allá en la calle Avenida López Mateos, se presenta este problema con este rentero de ahí que les cobra rentas elevadísimas por pequeñitos cuartos, ¿verdad? ¿Verdad? Abusa, abusa este rentero de estos migrantes hondureños por las cantidades que les cobra por solamente quedarse en ese lugar y las actitudes que toma, pues ahí están evidenciadas en este hecho, en esta entrevista. Ya quedará por parte de las autoridades del Instituto Nacional de Migración que se haga una investigación con esta persona a ver qué es lo que está pasando, por qué tiene a tantos migrantes ahí en ese lugar. Aunque uno sí acreditan la legal estancia en el país con documentación en mano, pero sí era interesante que interviniera en este caso también el Instituto Nacional de Migración. Dice, por acá, ¿sabrá cuándo abren las oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores? Ya las abrieron. Solamente con sus medidas de salud. Dice otro mensaje, nos mandan aquí, esto pasó en la Colonia Valle de las Flores, Chavita. Si conoce a esta señora, dígale que se paga antes de echárselo a la bolsa. A ver, a ver, licenciada, ¿me revisas este video, por favor? Nos mandan un video, un video, por favor, y ahorita con mucho gusto lo checamos, lo checamos con mucho gusto. Chavita, buenas tardes. ¿Y por qué no le echan a migración a este viejo abusivo? Pienso que esto que hace es ilegal, ¿no? Deberían de quitarlo, hagan algo, por favor, saludos, dice esta persona, respecto al tema de los migrantes que están albergados ahí, pagando una renta muy elevada en estos cuartos que tienen habilitados ahí sobre la calle López Mateos. Buenas tardes, Chavita. Dame la dirección de la señora hondureña. Tengo ropita de recién nacidos para llevarse la plis. Ahorita con mucho gusto lo checamos también. Buenas tardes. No más quiero saber si pueden andar de dos personas en el carro, sí, y si pueden poner pulga en las casas. Ya algunos ya se están poniendo, ya algunos las están poniendo, las pulgas las están instalando en casa. Ya he visto a varias que están trabajando en la venta de segunda en su domicilio con las medidas correspondientes. Claro, dice por acá, vamos a ir a un corte comercial. Buenas tardes, Chavita, disculpa, no le podrías ayudar a mi hermana con una despensa, se llama Selene Rodríguez Guevara, tiene dos hijos, uno de dos años y otro de cinco, necesita ayuda, su esposo no está trabajando, lo despidieron y no cuenta con un sueldo. Vive en Francisco Villa, número 219, 219, perdón, Colonia Periodistas, por favor, necesita ayuda, gracias. Vamos a un corte comercial, no le cambien nosotros ahorita, volvemos. Para estar siempre bien informado de todo el acontecer local, nacional e internacional, solo. Periódico Zócalo. Información objetiva, veraz y oportuna. El periodismo profesional del estado de Coahuila. Desde muy temprana hora, disfruta de cada una de sus secciones. Distribuido en Piedras Negras, Cinco Manantiales, Región Carbonífera y el Sur de Texas. Suscríbete ya al 7821132 o encuéntralo en tu punto de venta más cercano. Porque en Coahuila no se lee el periódico, en Coahuila se lee el Zócalo. El Zócalo. No todo lo que leemos en redes sociales es información verídica. Acude a fuentes oficiales. Esté en nuestras manos mantenernos bien informados. El coronavirus es muy peligroso. Pero estar mal informado es aún más. Infórmate bien. Por tu salud. Gobierno Municipal de Piedras Negras. Los medicamentos a los mejores precios. Siempre en Farmacias del Pueblo. Contamos con consulta médica y reparto a domicilio gratis. Lo que no encuentres, nosotros te lo conseguimos. 878-78234-49. Padre de las Casas a cuatro cuadras del antiguo Centro de Salud. Solo en la Farmacia Verde. Farmacias del Pueblo. República. Restaurante Bar. Ubicado en el libramiento Manuel Pérez Treviño. Número 500. Colonia Suterna. En Piedras Negras, Coahuila. Reservaciones. 878-115-2914. Ven y vive una experiencia república. Si tú tienes un reporte que dar. Denuncia ciudadana o servicio social. Manda un mensaje o también WhatsApp. Al 878 y después. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7 mensaje allá. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. Llama allá. Haz tu reporte. Denuncia y te mandaremos a nuestro reportero urbano. Centro de mensajes de Radio Zócalo Noticias. Cada vez más cerca de ti. Radio Zócalo Noticias. 8, 7, 8, 8, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bien, estamos de regreso ya con más información Gracias a usted por continuar con nosotros Vámonos con esta recomendación Pizza, pizza Y la recomendación de esta tarde es Si usted aún en estos tiempos se queda en casa Y no extraña las delicias que le ofrece el Irucesar Yo le recomiendo que baje la aplicación en su teléfono celular Y que a través de esta aplicación solicite el servicio hasta su vivienda Hasta su domicilio Una pizza super cheese Extra queso Queso en la orilla Diferentes variedades, diferentes presentaciones Se las ofrecen todas El paquete familiar también En Irucesar, en Piedras Negras Solamente usted baja la aplicación Y ahí le siguen todos los pasos que le piden ahí Todos los requisitos que le piden Para registrar la aplicación en su teléfono celular Y después ya puede solicitar el servicio Hasta la comodidad de su hogar ¿Dónde? Aquí, precisamente en Irucesar Pizza, pizza A ver si nos podemos comunicar antes de compartir el video Licenciada A ver si nos comunicamos con esta persona que nos mandó el video Buenas tardes, disculpe Tengo despensas para la señora con los cuatro niños Tengo despensa para la señora con los cuatro niños Tenemos ahí, con mucho gusto Ahorita le checamos el dato Le checamos el dato Gracias a la persona que nos dice Que tiene despensa para la familia de Honduras A la cual Estaban echando a la calle Oye, ahorita ¿Y por qué no dicen el nombre de la persona Que echó a la calle a esa gente? ¿Por qué lo protege? Nadie lo está protegiendo Dijo Reginaldo O se lo vio Dijo la persona Reginaldo Reginaldo Es el nombre de la persona Que está ahí en López Mateos Que renta los cuartitos En precios muy elevados En dos mil pesos Los cuartitos muy pequeños Ni una casa de Infonavit Te la cobran en dos mil pesos Y este rentero Que aparte Aparte Se lleva a trabajar A estos hondureños A un rancho Es un trabajo Debe ser de la autoridad Sin duda Sí, sí pueden andar en un auto Gracias Chavita No sabe si los bancos Están atendiendo Para sacar estados de cuenta También Dice otro mensaje Hola, buenas tardes Salvador Una Que está Dice Salvador Una Que está en Bazar Una que está embarzada Puede salir Y con niños también O como Embarazada Embarazada Ok Lo que pasa es que aquí dice Embarazada Ok Es embarazada Pues sí Pero pues a qué sale A dónde va Dígame a dónde va Quédense en la casa Buenas tardes chava Para reportar un árbol Que se cayó Atrás de mi casa Pues imagínese yo Para adivinar Dónde vive usted Imagínese que yo adivine Dónde vive usted Un árbol que se cayó Atrás de mi casa Pero que yo adivine Oye, ¿dónde vivirá? ¿Dónde vivirá esta persona? Imagínese Mejor dígame Chavita Se cayó un árbol Atrás de mi casa Mi domicilio es Calle tal Fulano tal Colonia tal Con mucho gusto Yo le paso los datos A Juan Morales De la tijera Pero que yo adivine Dónde vive usted Chavita Las parecinas Se abrieron Se abrieron Por favor Sí Dice Buenas tardes Chavita Usted me podría Dar informes Si aún no pagan 70 y más 70 y más No es que ese programa No existe No existe ese programa 70 y más No existe ese programa Discúlpeme Pero no existe Ese programa Y siempre le he dicho Si usted recibe Un beneficio Y mucha gente No sabe Ni qué tipo de beneficio Recibe Nada más Estiran la mano Y ya Pero no saben Ni cómo se llama El programa No saben Ni quién Les manda El billete No saben Nada más Estiran la mano Y se les acabó 70 más 70 y más Discúlpeme No existe el programa 70 y más Dice por acá Hola Chavita Aquí viendo tu programa Y si muy cierto La gente nunca va A hacer caso Por eso Pasa lo que pasa Saludos Dios te bendiga Grandemente Un abrazo virtual Muchísimas gracias Por el abrazo virtual Dicen Buen día Ok Ahí nos están Mandando otro mensaje Dice otro mensaje También Buenas tardes Chavita Yo cuando llegué A Piedras Negras De la Huasteca Potosina El dólar estaba En 12 pesos Paisano Chavita fuerte abrazo Saludos para ti Oye Apareció un paisano De la Huasteca Somos dos ya Brother Somos dos Tú y yo Nada más Desde la Huasteca Potosina Somos dos Ahí me están Enmarcando Para que me marca Oiga 358 mil 526 millones De veces Le he dicho El centro de mensajes No es para marcar 7, 8, 22, 8, 15 Nada más Saludos Dice Chavita No sabe para cuando Entran a trabajar Los de banco De Banamex Los que se encargan De las pensiones Las asistentes Las que Atienden A los que Liberan sus cuentas Para que reciban Su pensión Ahorita con mucho gusto Preguntamos Chava Hasta que fecha Tienen para dar Las utilidades Si usted es Trabajador Activo Todavía Y no se las han entregado Todo el mes de mayo Todo el mes de mayo Si usted es Extrabajador Ya no Ya no está en la empresa Pero aún alcanzó Utilidades Es hasta julio Dice por acá Hola buenas tardes Quería Reportar un árbol Que se cayó en la noche Por el viento Aquí en mi casa Ya lo reporté A protección civil En la mañana Pero no han venido Están tapando La entrada de la casa Tenemos que brincarlos Y ni el auto Puede uno sacar Estoy en camino Viejo al Moral 1410 Esquina con Doctor Pedro Martínez Muchas gracias por la atención Así Así quiero yo el mensaje Los datos completitos Y ya le marcó Protección civil No va a ir Sergio Balbuena No va a ir No va a ir Sergio Mejor se lo pasamos A quien si va Que es El departamento De ecología Imagen urbana Con Juan Morales De la tijera El si va Sergio Balbuena No va Y no es porque No quiere decir No es competencia de él Así de fácil No es competencia de él Anda usted Como a 10 cuadras Del desfile Ya me pasé acá Su reporte Ya me pasé Su reporte ¿Tenemos el video? ¿O ya nos comunicamos Con la persona? Contésteme La persona que me mandó El video Señores Sí La persona que me mandó El video Déjame Le vamos Ok Perfecto Ahí le voy a mandar El whatsapp Listo A Juan Morales De la tijera Sobre el árbol Que se le cayó Y que está obstruyendo La entrada Principal a su domicilio Ya Ya Se lo mandé Con mucho gusto Dice también Por acá Chavita No se No me enojo No me enojo Dice también Hola Buenas tardes Una pregunta Sabrá si las oficinas Del SAT Están abiertas Atendiendo Sí Sí están atendiendo Gracias Dice también Puro Puedo poner segunda En casa Sí puede ponerla Con Susana Sus medidas De restricción También Chava Buenas tardes Para que lo chequen Si el señor Está pagando En hacienda Porque es un Es muy cara La renta Ni ha de gastar Pagando impuestos La persona De la López Mateos Dice también Acá otro mensaje Buenas tardes Chavita Entonces Que programa Existe de ayuda Desde que edad Para los adultos Quiero saber Si mamá Alcanza Son 68 68 años cumplidos Ya alcanza El programa Federal 68 y más 68 y más Si ingresa Al programa Ese es La edad 68 68 Y más Así se llama El programa Buenas tardes Chavita Disculpe Usted sabrá A que hora Cierran First Cash Ahorita le preguntamos A Robles Él es el que tiene El contacto Allá con la gente Del First Cash Saludos Bueno No A que hora cierran A que hora cierran Porque quiero pensar Que la persona va a ir Buenas tardes Un saludo Un saludo Un saludo Para Melchor Musquis Que allá Les cayó lluvia En Melchor Musquis Pues vamos a ver El video Entonces ponle like Ahí el video Para comentarlo Mi estimado Fer Y vamos a ver Un video Que nos comparten A través De el Whatsapp Gracias a la gente Que nos manda Esta información Dice Así La persona Dice Chava Esto pasó En la colonia Valle de las Flores Chavita Si conocen A esta señora Díganle que se ponga Que se paga Antes de echárselo A la bolsa A ver Que se echó A la bolsa Licenciada A ver Que se echó A la bolsa Licenciada Vamos a ver Vamos a ver Que se Es una tiendita Una tiendita De abarrotes Una tiendita De abarrotes A ver Vamos a ver Caray Hombre Pues con el cubrebocas No se alcanza A distinguir Quien es Ahí se echó Ahí se echó A la bolsita Una Y una Quiero pensar Que la pagó Una Una si la pagó Para despistar Ahí el enemigo Pero bueno Ahí está Pregúntale Fer Que se llevó Porfa A la persona Pregúntale Que es lo que se llevó Que es una lata De conserva De durazno No Algo así Se mira De la costeña De la costeña Y es lo que nos Dice Dígale chavita Por favor Que se paga Antes de Si Exactamente Es Un Un bote A ver Vamos a checar Aquí Lo que nos Comparte No más Quería que Pasara el video Para localizarla Bueno pues ahí está Y si la persona Nos está viendo En casita Si la persona Nos está viendo En casita Es de frutas ¿No? Si una lata Si es una lata De duraznos De frutas Ahí en En conserva Es en conserva La costeña Gol Ahí está Dice Si la señora Nos está viendo Señora pase a pagarlo Dice ahí el vecino De la De la tiendita De abarrotes Buenas tardes Si 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 Buenas tardes Chavita Bueno ahí está Ese es el video Que nos comparten Es el video Que nos comparten Gracias Oye ya nos contestó Juanito Morales Ya nos contestó Juanito Morales De la A ver Dice Claro que si Ah que caray Saludos a Juanito Morales De la tijera El director de ecología E imagen urbana Estamos pendientes Juanito Estamos pendientes Saludos a Juanito Morales De la tijera Dice ya vamos a mandar A las cuadrillas A aquel lugar En camino viejo Al moral 1410 Esquina con doctor Pedro Martínez Con mucho gusto Gracias Al director De imagen urbana Vámonos a un corte Regresamos ¿Sabe con quién? Ya sabe Con el espacio Amable Y agradable Tranquilo Que todo mundo Espera Cintia Biaña Frontera limpia Es necesario poner la basura en bolsas de plástico resistentes Los objetos pulso cortantes envuélvelos en papel Saca la basura cuando el camión recolector esté por llegar No saques la basura en un día incorrecto Es responsabilidad de todos Frontera limpia Por un piedra negra es más limpio y mejor El gas más seguro El gas natural Conagaz te recomienda Revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500 Que nunca más se te acabe el gas Siempre contigo Conagaz Coahuila te da seguridad En el estado estamos trabajando en diversos frentes para brindarte todo el apoyo que necesitas A través del programa Paquete Sea Leve Otorgamos estímulos en el pago de impuestos y servicios del gobierno del estado Como descuentos en derechos de control vehicular y cambio de propietario Más información en coahuila.gov.mx Ante el COVID-19 Fuerte Coahuila es En Piedras Negras iniciamos acciones dando un paso adelante ante esta contingencia Usamos cubrebocas para salvar vidas Transita solo una persona por vehículo Las reuniones son limitadas a 5 personas En Piedras Negras continuamos con la sana distancia Sigamos obedeciendo las indicaciones para evitar la propagación del COVID-19 Si te cuidas tú, nos cuidamos todos Gobierno Municipal de Piedras Negras No puede ser que justo ahorita no haya agua Muy buenos días, señorita Estoy sin agua ¿Cómo? ¿Dónde recibo yo? No, no puede ser Es imposible, yo siempre pago a tiempo ¿Mi ingeniero? ¿Qué hay, ingeniero? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está, ingeniero? Ya viendo, no me cortes ahorita Lo que pasa es que ya son dos meses de retraso Sí, yo sé, estoy enterado que debo un par de facturas Pero, ¿cómo le podemos hacer? Dime Le puedes comentar a todos tus vecinos Que paguen a tiempo su recibo de agua Ya que de ahí se le da mantenimiento a las alcantarillas Se factura y sobre todo lo más importante Se potabiliza el agua No, es correcto, ustedes están aquí haciendo su trabajo Yo no quiero venir a molestarlos Fue una disculpa, yo me encargaré de mis recibos Gracias, hasta luego Paga tu recibo a tiempo Y sé un usuario cumplido Simas, estamos trabajando Regresamos para darle lectura a los comentarios que nos hacen llegar a través de la página de Facebook de Super Channel 12 Y Rolando Moreno nos saluda Arenita Viesca también Saludos para ti Vite Kenner dice Exacto, por no perder clientes Se arriesgan a que los clausuran Es el comentario de Vite Roberto Manuela Bastida dice Saludos y bendiciones Gracias Roberto Igualmente Lupita Guajardo nos comenta Saludos Chavita De parte de la familia Chaires Guajardo Saludos a la familia Paola Hernández nos comenta Chavita le manda saludos a mi abuelita Elia Puebla Mojica que te está viendo Saludos a tu abuelita Paola Guadalupe Lozano dice Saludos cordiales desde Tlajomulco, Jalisco Soy de Piedras Negras, Coahuila Nos comenta esta persona Muchas gracias Saludos Martina Ramírez dice Saludos Chavita Cintia Y salúdenme a mi amigo el Acapulco Así ¿Quién es el Acapulco? Que nos diga ¿Quién es el Acapulco? Salúdenme a mi amigo el Acapulco Dice Martina Ramírez Aquí el único Acapulco que tenemos Es Ángel Robles Es Ángel Robles El Acapulco Así es ¿Será ese Acapulco? A lo mejor A lo mejor A ver Martina Díganos si es ese El Acapulco Saludos Lourdes María dice Buenas tardes Chavita ¿No sabe para cuando abren las pulgas de Nava, Coahuila? ¿Sí? ¿Cuándo abren las pulgas de Nava, Coahuila? ¿No? Todavía no hay aviso Todavía no hay una fecha Una fecha todavía no lo hay Pero si la tenemos con mucho gusto la compartimos Perfecto, gracias Chava Mari Te voy a preguntar ¿Sabes a quién? ¿A quién? A Valdomero Perfecto A Valdomero Le voy a preguntar Valdomero es compañero de periódico Zócalo Que le da cobertura a la región de los cinco manantiales ¿Aplican las mismas reglas que piedras? Acuérdense que aplican las mismas reglas que piedras negras Ok Muy bien Gracias Chava Saludos Mari Parra dice Saludos Yolín Molleda Como siempre nos deja su comentario Muchas gracias Yolín Dice Buenos días Chavita y Cintia Desde Eagle Paz, Texas Feliz jueves Feliz jueves Yolín Saludos Jaime Silverio dice Informen por favor Cuando abren las oficinas de Turimex No hay salidas Es el comentario de esta persona Araceli de León dice Buenas tardes Chavita Disculpa por preguntarte Si de casualidad No sabe para cuándo activan las tarjetas del bienestar De las que ya tenía Gracias Saludos Fíjate que no nos han pasado el dato A través de las oficinas del bienestar Que están en el puente 2 Pero en tanto tengamos la información Si no es a través de este espacio Es a través de Red 12 O es a través de los telesócalos Pero con mucho gusto Le compartimos la información Ok, gracias Chava Marisela Molleda dice Hola Chavita En la colonia Buenavista Norte Se roban la luz Un señor que vive allí Es carpintero Y prende un aparato grande Y se va la luz A punto de apagar Eso desde años Hace poco le vinieron a cortar la luz Pero el señor se vuelve a colgarse Por favor ayúdanos Y aparte con la música Para todos los vecinos La dirección es 21 de marzo 2315 Colonia Buenavista Norte Perfecto Cintia A ver Antes de que nos vayamos De una vez De una vez Vamos a checar este asunto Permíteme tantito Cintia Déjeme busco el contacto No te me vayas No me brinques El reporte ese Es Ahorita aquí lo vamos a checar Ok Es calle que La calle es 21 de marzo 21 de marzo Colonia Buenavista Norte Permíteme Cintia 21 de marzo Número 2315 2315 En Colonia Buenavista Norte Buenavista Norte Buenavista Norte Que pasa ahí dice Dice que un señor Se cuelga de la luz Es carpintero Y utiliza maquinaria Grande Pesada Se cuelga de la luz Un carpintero Con mucho gusto Ya le estamos pasando El reporte directamente A Comisión Federal de Electricidad Para que manden Allí a las cuadrillas A checar Este negocio De carpintería Que dicen que se está Colgando de la luz Perfecto Gracias Cintia Gracias Hortensia Lara dice Hola Chavita y Cintia Buenas tardes Gracias por la información Dios les bendiga Cuídense Gracias Hortensia Igualmente San Juana Lucía dice Buenas tardes Chavita Me puede donar una silla de ruedas Y pamper Para mi abuelo Tomás Chaires Rodríguez Que se encuentra malito Y no puede caminar Tiene 97 años Es Lázaro Cárdenas Calle Laguna 208 Por favor Chavita Y gracias Perfecto Mira Cintia Es más fácil Es más fácil Antes de que cierres el Facebook Me voy a pasar para allá contigo Para tomarle una fotografía Al comentario Si me brinco para allá licenciada Si Por favor Ok Nos vamos a brincar Para que sea un poco más rápido Si para que sea más rápido Porque de eso Están apuntando A ver donde está Es este San Juana Lucía Rosales Ahí le he tomado una foto A San Juana Perfecto Ahí está Con mucho gusto Checamos esto De la silla de ruedas Y los pamper Cintia Gracias Chava Naum Contrera Cabrera dice Buenas tardes Cintia Chavita Saludos desde la Nueva Americana Saludos Gracias Patricia Infante Dice Buenas tardes Chavita Feliz de escuchar Las campanadas De mi iglesia Santa Cruz De mi colonia Es el comentario Gracias Cintia Gracias María Veloz Dice Buenos días Salvador Quisiera saber Por favor Si pueden mandar Para que pongan una lámpara En calle Miguel Alemán y Bustamante En la mera esquina En la colonia Presidente Zuno Porfa Está muy oscuro Gracias Dios los bendiga Gracias María Miguel Alemán Porque Matehuala Se encuentra en la zona Del altiplano De San Luis Potosí Ya somos tres Muy bien Ahí va creciendo la familia Así es Chava Y estos son los comentarios Gracias a las personas Que se toman la molestia De mandarnos un comentario A través de la página De la página de Facebook De Super Channel 12 Recuerde que nosotros Nos vemos mañana Gracias Cintia Y gracias a todos ustedes Yo ya me voy Quédese con La mejor información De la tarde A través de Super Channel 12 De Francisco Linián Delgadillo Y Siboney Alvarado A continuación En Tele Zócalo Vespertino